Atención, talentos jujeños, cantantes jujeños. Bueno, para mí. ¿Vas? ¿Vas vos? Por supuesto. ¿Te vas a presentar? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ya estamos con Mateo Jiménez, él está en la producción general de La Voz de Plaza Viva. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la convocatoria? Bueno, le vamos a preguntar a él. ¿Cómo estás, Mateo? Buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo te va, Mateo? ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte. ¿Qué es esto de La Voz de Plaza Viva? ¿Qué significa o a qué se denomina Plaza Viva? Plaza Viva es una iniciativa público-privada que nació a principios de este año con la necesidad de darle un espacio de difusión a artistas emergentes de toda la provincia y darle ese lugar, ese canal de comunicación para los chicos, la gente que le gusta cantar, que tiene su banda, que quiere mostrar lo que hace, lo puede hacer a través de un espacio público que es gratuito, que se hace una vez por mes en las plazas de toda la ciudad. Ajá, de la capital. De la capital principalmente. ¿En diferentes lugares, en diferentes plazas? El último, por ejemplo, fue en el Parque Belgrano de Alto Comedero. Ajá. La convocatoria de la gente es maravillosa, hay mucha aceptación, muchos talentos que quieren mostrarse, y es básicamente por eso que venimos. Bueno, está bueno, Mateo, me parece, justamente sobre todo por eso, porque hay muchos talentos que por ahí no tienen dinero para grabar un demo, no tienen dinero para grabar su primer CD, quieren mostrarse, no pueden llegar a, no sé, las radios, los canales de televisión. Y está bueno también para un poco mostrar lo que hacen al público, ¿no?, con este tipo de iniciativas. Exactamente, exactamente. Y justamente por eso, y a raíz de la demanda de la gente por participar, en un principio era una convocatoria para bandas, para artistas, para bailarines. Pero nos llegó a la situación de que mucha gente, mucho solista, mucho cantante, quiere mostrar lo que hace también. Entonces, y a partir de la tercera edición, ya vamos por la cuarta, ahora este 13 de julio, a partir de esta edición comenzamos un casting para llevar talentos al certamen, y a fin de año hacer una final. Ah, bien. O sea, para llevar, perdón, para llevar los mejores, digamos, digamos, lo así entre comillas, los mejores, hacia una exposición, una presentación final, digamos. Exactamente, pero que también se volvió un concurso, un concurso donde estos chicos van a poder presentar un proyecto de impacto social, lo van a poder defender, la gente los va a votar, un concurso donde el ganador va a cantar con los tequis en el carnaval de Dormo a fin de año, y también por un premio en efectivo. Claro, completísimo, ¿no? No solamente, bueno, mostrar un talento, subirse a un escenario para cantar, sino también la responsabilidad social, ¿no?, que se está buscando. Exactamente, es un concurso popular, es de la gente, es de los barrios, y queremos que ese impacto también llegue al barrio. Entonces, cada chico, cada talento, cada persona, no solamente chicos, que se acerca, que quiere participar de alguna manera, está ayudando a alguien, y eso es lo valioso. ¿Y esta iniciativa arrancó este año, o ya se venía realizando los años anteriores? No, arrancó este año, vamos por la tercera edición, el 13 de julio tenemos la cuarta, y el 20 de julio la quinta, en Plaza Belgrano y en Las Lavanderas. Y la gente que quiere, o los artistas que quieren participar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cómo es el...? Para el concurso, ¿no? Claro, ajá, para el concurso. Para el concurso en sí, tenemos varias vías de comunicación, la principal son las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Plaza Viva Jujuy, a partir de ahí, por mensajes privados, nos mandan sus datos, qué es lo que hacen, por ahí si quieren participar del casting, para el certamen de la voz de Plaza Viva, nos envían un videito casero, donde se presenten, nos cuenten cuál es su sueño, y a quién quieren ayudar, y por supuesto que canten, y que dejen todo el menú. Qué lindo. Y después, ¿pasan un casting? Te pasan un casting, que es mañana a las 3 de la tarde, en el espacio Caja, en la calle Alvear, donde vamos a estar. A ver este casting no es para ver quién es bueno o quién es malo, sino es darle contención a los chicos que están empezando, acelerarlos un poquito, cuidarlos en su imagen, que avancen los que están más preparados, y los otros pueden ir avanzando durante el año con su preparación. Claro. ¿Pueden participar gente que cante o que toque algún instrumento? ¿Hay alguna distinción en eso? Canan si toca el ukelele. Toca el ukelele. Sí, sube algunos videos a las redes sociales. Por eso estoy preguntando. Se anima, se anima. Encima me queda ahí el Caja, me queda cerquita. Ahí cerquita, el Centro de Arte Joven Andino. Ah, claro, en la calle Alvear. En la calle Alvear, al lado del shopping. La convocatoria es para solistas que pueden llevar una pista, pueden llevar un instrumento, o ir a acompañarnos de alguien que los ayude, haciéndoles la segunda. La segunda, para que estén estén todos iguales en condiciones, sin efectos de voz, y realmente hacer una buena... ¿A partir de los cuántos años se pueden entrar a este concurso? A partir de los 16 años pueden concursar. Ahí estamos viendo unas imágenes de Luz Mila. Sí, 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 de acuerdo. Luz Mila, la mexicana, se hace llamar, es un talento que realmente para destacar. Ahí la vemos a Martina, otra de las chicas que nos enviaron sus videos caseros para... Tiene un ukelele, me parece también. Sí, 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 sí. Tiene un ukelele. Sí, tiene un ukelele. ¿Y han recibido muchos videos para participar? Recibimos tanta gente interesada que mañana no lo vamos a poder recibir a todos. Ya vamos a informar cuál va a ser la fecha del próximo casting. O sea, tiene que extender, digamos, por la gran cantidad de gente que se ha animado a presentarse, digamos. Es impresionante la cantidad de gente y los talentos de la gente que se presentó. Qué bueno. Claro. Y qué lindo la oportunidad, ¿no?, de mostrarse, de que de muy chicos, de 16 años, ya tengan la posibilidad hasta los más grandes, porque también, capaz que uno siendo grande dice, uh, yo nunca me animé y ahora quiero intentar y está abierto para todo el público y con un fin solidario. ¿Hay algún rango de edad, digo, para personas mayores o...? No, no. De 16 años en adelante para el concurso oficial, por el premio económico y después, bueno, los chicos de cualquier edad es que quieran ir a participar, empezar a hacer sus primeros pasos en los escenarios. Algo para aclarar es que una cosa es el concurso y otra cosa es la convocatoria que siguen haciendo, ¿no? Claro, la presentación que hacen mes a mes ustedes. Exactamente. Y cómo han sido las presentaciones, justamente mes a mes, de los meses anteriores. ¿Ha sido buena, digo, la convocatoria de la gente? Cada vez que hubo presentación la gente respondió, fue a verlos a los artistas. Esto nació como algo experimental, como un proyecto Vemos Qué Pasa y a partir de la primera edición decidimos hacerlo todo una vez por mes, por lo menos. Inclusive, la gente que nos apoya quieren que lo hagamos todos los fines de semana. Todavía no están nuestras posibilidades, pero es tanta la demanda que nos impulsa a seguir este camino. Y sobre todo, porque además de hacer las presentaciones, las transmitimos en vivo a través de nuestras redes. De Plaza Viva Jujuy, de Dice Grama, que es la productora. Ah, bien. De Bici Jujuy, de la Pajida Turismo, porque es un apoyo al turismo, al movimiento, a tener una actividad, a tener algo que hacer en el Centro Jujuyño cuando, en las épocas de turismo. Claro, claro. Mateo, te pregunto, ¿cómo tiene que hacer la gente para participar de las presentaciones una vez al mes? ¿También se tiene que comunicar a través de las redes sociales? Se tiene que comunicar a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico que es plazavivajujuy arroba gmail punto com. Ahí se tiene que anotar. Exactamente. Nos envían contándonos qué es lo que hacen, algún demo y en función de eso intentamos acomodarlos a todos durante el año. Bien. Bueno, y lo mismo tienen que hacer para participar a fin de año de este concurso que tiene un fin también solidario, pero pueden ganar dinero, pueden estar participando con importantes artistas acá de la provincia, ¿no? Exactamente, va a haber un mínimo de seleccionados, de ganadores por cada gala, por cada Plaza Viva y a fin de año se va a hacer una final donde tenemos ya importantes jurados, personalidades referentes a nivel nacional que van a decir quién va a ser el ganador de Plaza Viva de este año. Ay, yo ya estoy como nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. A mí también me genera cierto nervio este tipo de concurso, pero está bueno, realmente me parece que está muy buena la iniciativa porque, volvemos a insistir, hay muchos talentos en los barrios que no tienen la posibilidad de poder llegar a grabar un demo, de poder tener el dinero para grabar un CD y mostrarse a la gente, a los jujeños, a los turistas en diferentes puntos que hoy por hoy Jujuy tiene distintos puntos para que los chicos y la gente se muestre, digo, muestre el talento, me parece que está muy buena la iniciativa. Está muy buena la iniciativa y quizá en ese camino de mostrarse aparezca alguien que les interese promocionarlo, acompañarlo y darle un espacio que está bueno. Mateo, gracias por habernos acompañado y en cualquier momento nos vamos a volver a reencontrar y vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa con este concurso y con esta iniciativa. Gracias por haber venido. Por favor, y los invito mañana a partir de las 3 si quieren darles una vuelta por el caja vamos a estar seleccionando. para ver la selección ahí. Y estirpiando. Vos tenés que fijarte cuál es la competencia que vos querés participar. No toco la guitarra y canto fuerte en la ducha. Pero bueno, algo es algo, Mateo, algo es algo. Algo es algo, por algo se empieza. Gracias chicos. Gracias por haber venido. Hasta luego. Muy interesante la propuesta. 9 de la mañana, 17 minutos. ¿Hacemos la pausa? Daré, ya venimos. ¡Gracias!